Chicla yo querido, tierra añorada Donde una mañana vi la luz del sol En el chalcón guardas la cruz del Calvario Y el señor cautivo allá en Oncepú Flores en tus campos la más dulce caña Grandes arrozales por toquen se ven Y lentas mujeres que la abrisabañan En tu santa rosa y en tu pimente Nacen de mi tierra un divino en él Nacen de mi tierra un divino en él Chicla yo querido, besaje del alma El grito sagrado, padre es un perú Por eso orgulloso, yo siempre andanero Pregono a los vientos, chicla ya no soy Por eso orgulloso, yo siempre andanero Pregono a los vientos, chicla ya no soy Chiclayo, tierra de Díaz Aguirre y Pedro Ruiz Gallo Chiclayo querido, tierra añorada Donde una mañana y la luz del sol En el chalcón guardas la cruz del Calvario Y el señor cautivo allá en Oncepú Flores en tus campos la más dulce caña Grandes arrozales por lo que se ven Y lindas mujeres que la abrisabañan En tu santa rosa y en tu pimente Nacen de mi tierra un divino en él Nacen de mi tierra un divino en él Chiclayo querido, me sale del alma El grito sagrado, padre es un perú Por eso orgulloso, yo siempre andanero Pregono a los vientos, chicla ya no soy Por eso orgulloso, yo siempre andanero Pregono a los vientos, chicla ya no soy Música 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 Música